Bebé Tien Bebé Tien Bebé Tien La canción del gato Yo soy un gato, pelirrojo Y mis ojitos son marrones Yo soy un gato, pelirrojo ¿Quieres darme una caricia? Gusto en conocerte, gatito Es un gatito, pelirrojo Miau, 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 miau Gato, gatito, pelirrojo Miau, 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 miau Es un gatito, pelirrojo Miau, 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 miau Gato, gatito, pelirrojo Miau, 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 miau Es un gato pelirrojo y sus ojitos son marrones Es un gato pelirrojo, ¿dónde está tu familia? Yo soy un gato pelirrojo y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo, ¿quieres darme una caricia? ¡Seamos amigos! Es un gatito pelirrojo, ¡meu, meu, 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 meu! Gato, gatito pelirrojo, ¡meu, meu, 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 meu! Es un gatito pelirrojo, ¡meu, meu, 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 meu! Gato, gatito pelirrojo, ¡meu, meu, 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 meu! Ono gatito pelirrojo, con ojos marrones Oh no, gatito pelirrojo, vamos a cuidarte Yo soy un gato pelirrojo y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo, ¿quieres darme una caricia? Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato Gatito pelirrojo, miau, 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 miau Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato Gatito pelirrojo, miau, 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 miau ¡Bienvenido a la familia! Es un gatito pelirrojo, miau 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 Gato, gatito pelirrojo, miau 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 Es un gatito pelirrojo, miau 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 Gato, gatito pelirrojo, miau 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 Mi mascota mi amigo La 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Soy tan feliz cuando estoy con Boo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Tomar con él la siesta es tan genial La 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo La 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Soy tan feliz cuando estoy con Boo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Correr con él es tan genial La 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo La 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Soy tan feliz cuando estoy con Boo Soy tan feliz cuando estoy con Boo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Leer junto a él es tan genial La 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo La 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo Él es tan bonito Él es tan bonito Te queremos Boo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Soy tan feliz cuando estoy con Boo Soy tan feliz cuando estoy con Boo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Comer junto a él es tan genial La 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo ¡Diez pequeños autobuses! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Uno, dos! ¡Papi, es muy difícil! ¡Aprendamos con los pequeños autobuses! Un bus, dos buses, tres autobuses, cuatro buses, cinco buses, seis autobuses, siete buses, ocho buses, nueve autobuses, diez pequeños autobuses. ¡Bip, bip! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Tres pequeños autobuses! ¡Bip, bip! ¡Brum, brum! ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Juguemos juntos, Bebé Finn! Un bus, dos buses, tres autobuses, cuatro buses, cinco buses, seis autobuses, siete buses, ocho buses, nueve autobuses, diez pequeños autobuses. ¡Bip, bip, bip! Cuatro, cinco, seis. Cuatro, cinco, seis. Cuatro, cinco, seis. ¡Seis pequeños autobuses! ¡Bip, bip! ¡Brum, brum! ¡Aquí vamos! ¡Brum, brum! ¡Bip, bip! ¡Juguemos juntos, Bebé Finn! Un bus, dos buses, tres autobuses, cuatro buses, cinco buses, seis autobuses, siete buses, ocho buses, nueve autobuses, diez pequeños autobuses. ¡Bip, bip! Siete, ocho, nueve. Siete, ocho, nueve. Siete, ocho, nueve. Nueve pequeños autobuses. ¡Bip, bip! ¿Y este autobús? Ese es... ¡Shh! ¡Esperemos un minuto! Un bus, dos buses, tres autobuses, cuatro buses, cinco buses, seis autobuses, siete buses, ocho buses, nueve autobuses. ¡Ajá! ¡Diez pequeños autobuses! ¡Bip, bip! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y diez pequeños autobuses. ¡Bip, bip! Esquí de marín que dín, cadín, esquí de marín que dur té amor. ¡Squí de marín, cadín, cadín, esquí de marín, cadú, te amo! Te amo en la mañana y al caer el sol. Te amo en las noches y bajo la luna. ¡Oh! ¡Squí de marín, cadín, cadín, esquí de marín, cadú, te amo! ¡Squí de marín, cadín, 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 esquí de marín, cadú, te amo! ¡Squí de marín, cadín, 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 esquí de marín, cadú, te amo! ¡Squí de marín, cadín, cadín, esquí de marín, cadín, esquí de marín, cadú, te amo! ¡Squí de marín, cadín, cadín, esquí de marín, cadín, esquí de marín, cadú, te amo! Te amo en la mañana y al caer el sol. Te amo en las noches y bajo la luna. ¡Squí de marín, cadín, cadín, esquí de marín, cadú, te amo! Te amo en la mañana y al caer el sol. Y al caer el sol. Te amo en las noches y bajo la luna. ¡Squí de marín, cadín, cadín, esquí de marín, cadín, esquí de marín, cadú, te amo! ¡Sí, papá! Bebé, 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 ¿dónde estás? Bebé, 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 bebé. ¡Sí, papá! ¿Comes dulces? No, papá. ¿Estás mintiendo? No, papá. Abre tu boca ¡Bebé! ¡Bebé! ¿Dónde estás? Bebecito Sí, mamá ¿Comes galletas? No, mamá ¿Estás mintiendo? No, mamá Abre tu boca ¡Ah! 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 ¡Bebé! 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 ¿Dónde estás? ¡Bebecito! ¡Sí, papá! ¿Comes helado? No, papá ¿Estás mintiendo? No, papá Abre tu boca ¡Ah! 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 ¡Bebé! ¡Bebé! ¿Dónde estás? ¡Bebecito! ¡Sí, mamá! ¿Comes chocolates? No, mamá ¿Estás mintiendo? No, mamá ¡Abre tu boca! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ssh'sh! ¡Salud! ¡Mamá! ¡Papá! ¿Qué están haciendo? ¡Mapá! Beben algo Están mintiendo Abran su boca ¡Nunca mientan! 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 ¡Sí! ¡Tiranosaurio Rex! ¡T-Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? ¡Mira mis tremendos dientes! ¡Mira mi enorme boca! ¡Nadie se puede escapar de mí! ¡Roar! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? ¡Mira mis profundos ojos! ¡Mira mi gran nariz! ¡Nadie se puede esconder de mí! ¡Roar! ¡T-T-T-Mible! ¡T-Rex! ¡T-T-T-Tremendo! ¡T-Rex! ¡T-T-T-Terrible! ¡T-Rex! ¡P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P- TIRANOSAURIO REX Soy el mejor cazador TIRANOSAURIO REX ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis tremendos dientes Mira mi enorme boca Nadie se puede escapar de mí TIRANOSAURIO REX Soy el mejor cazador TIRANOSAURIO REX ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos Mira mi gran nariz Nadie se puede esconder de mí TIRANOSAURIO REX TIRANOSAURIO REX TIRANOSAURIO REX TIRANOSAURIO REX TIRANOSAURIO REX Soy el mejor cazador TIRANOSAURIO REX ¿Quién va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas Oye mi fuerte rugido Nadie está tranquilo Delante de mí Nadie está tranquilo Delante de mí ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, buenos días! ¡A despertar mamá y papá! ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! ¡Despierta papá! ¡Despierta! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Despierta mamá! ¡Despierta! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! Buenos, buenos días A despertar, hermana Buenos, buenos días Es un día de sol ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Déjame dormir! ¡Juguemos juntos! ¡Despierta! ¡Despierta! Buenos, buenos días Es un día de sol ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Juguemos juntos! ¡Ok! Buenos, 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 buenos días 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 ¡Saludemos a todos! ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! ¡Mírame con cuidado! Camina, 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 un, dos, tres, un, dos, tres, corre, 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 paremos ya, paremos ya. ¡Me apunto! Camina, 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 un, dos, tres, un, dos, tres, corre, 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 paremos ya, paremos ya. ¡Probemos nuevos pasos! ¡Sí, sí! ¡Me apunto! De puntillas, de puntillas, salta ya, salta ya, salta ya, salta, 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 paremos ya, paremos ya. ¡Me apunto! De puntillas, de puntillas, salta ya, salta ya, salta ya, salta, 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 salta Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya Paremos ya De puntillas De puntillas Salta ya Salta ya Salta, salta, salta Salta, salta, salta Paremos ya Paremos ya ¡Vayamos más rápido! Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Paremos ya Paremos ya Bebé Finn está enfermo Juguemos juntos Bebé Finn No Bebé Finn está enfermo Tiene fiebre, tos y moquitos Oh, ¿cuándo podremos jugar con él? No No hablemos por el walkie-talkie Jugaremos con él Confía en mí ¡Eso es! Bebé Finn ¿Nos escuchas? ¡Sí! ¡Te extrañamos! Bebé Finn Está enfermo Tiene fiebre, tos y moquitos Oh ¿Cómo podemos animarlo? Dibujemos a tiburón bebé Eso lo animará Confía en mí ¡Eso es! Bebé Finn Bebé Finn Está enfermo Tiene fiebre, tos y moquitos Oh ¿Cómo podemos cuidarlo? Oh Prepáremosle una rica sopa Lo podemos cuidar Confía en mí ¡Eso es! Bebé Finn Está enfermo Tiene fiebre, tos y moquitos Oh ¿Cómo lo podemos alegrar? Oh Démosle algunos regalos Lo podemos alegrar Confía en mí ¡Eso es! Estoy enfermo No puedo jugar Tengo fiebre, tos y moquitos Mi vida Pronto estarás bien Duerme un poquito Oh Ahora voy a dormir Con mis hermanos Ya quiero jugar Buenas noches Ahora me siento muy bien Ya puedo jugar con mi familia Vamos a cuidarte siempre ¡Sí! Comidas coloridas Comidas coloridas ¡Sí! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Dónde está el rojo? Rojo 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 Roja cereza Rojo tomate Rojo 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 ¿Dónde? Aquí Rojo ¡Presas! ¿Dónde está el verde? Verde 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 manzana Verde kiwi Verde, verde ¿Dónde? Aquí O verde Aguacate ¿Dónde está el amarillo? Amarillo 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 Amarilla Banana Amarillo Limón Amarillo ¿Dónde? Aquí O amarillo Viña ¿Dónde está el morado? Morado 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 Moradas uvas Morado ciruela Morado Morado ¿Dónde? Aquí O morado ¡Parejala! Comidas coloridas Comidas coloridas ¡Sí! Oh, 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 oh ¿Dónde está el rojo? Rojo 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 Roja manzana Rojo chile Rojo rojo ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí Rojo Pimiento ¿Dónde está el verde? Verde 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 lima Verde arveja Verde, verde Verde ¿Dónde? Verde 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 ¿Dónde está el amarillo? Amarillo 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 Mango Amarillo 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 ¿Dónde? Aquí Oh, amarillo Espera ¿Dónde está el morado? Morado 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 Morada cebolla Morada col Morado, morado ¿Dónde? Aquí Oh, morado Comidas coloridas Comidas coloridas Oh, 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 oh Comidas coloridas Bebé auto Bebé auto Boom, rum, rum Bebé auto Boom, rum, rum Bebé auto Boom, rum, rum Bebé Mami auto Boom, rum, rum Mami auto Boom, rum, rum Mami auto Boom, rum, rum Mami Abuelita, auto rum rum, abuelita Abuelito, auto rum rum, abuelito ¡Sigue corriendo! ¡A escapar! ¡Bum, rum, rum, a escapar! ¡Mamí auto, bum, rum, rum, bebé! baby bebe auto bum rumrum bebe mami auto bum rumrum mami mami papi auto bum rum rum papi auto bum distribution papi Abuelita auto rum rum, abuelita auto rum rum, abuelita auto rum rum, abuelita Abuelito auto rum rum, abuelito auto rum rum, abuelito auto rum rum, abuelito A conducir bum bum rum rum, a conducir bum bum rum rum, a conducir bum bum rum rum, a conducir A escapar, bum, brum, brum, a escapar Bum, brum, brum, a escapar Bum, brum, brum, a escapar Salvos ya, bum, bum, rum, rum Salvos ya, bum, bum, rum, rum Salvos ya, bum, bum, rum, rum Salvos ya, bum, 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 rum Se acabó, bum, bum, rum, rum Se acabó, bum, bum, rum, rum Se acabó, rum Adivinemos los sonidos ¡Atención! ¡Que escuchan! ¡Tururututut! ¡Bum! 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 ¡Tururutututut! ¡Tutut! ¡Tututut! ¡Tururutututut! ¡Clank! 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 ¡Tururututututut! ¡Haz un sonido! Adivinemos ¿Qué sonido hace un tambor? ¡Bum! 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 ¿Qué sonido hace una trompeta? ¡Tutututututut! ¿Qué sonido hacen los platillos? ¡Clank! ¡Clank! ¡Bum! ¡Bum! ¡Tututututututut! ¡Clank! ¡Bum! ¡Bum! ¡Tututututututut! DURURUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUD ¡Squitch! ¡Haz un sonido! ¡Adivinemos! ¿Qué sonido hace el timbre? ¡Ding dong! Y al golpear la puerta... ¡Toc, toc! ¿Qué sonido hace al abrirse? ¡Squitch! ¡Ding dong! ¡Toc, toc! ¡Squitch! ¡Ding dong! ¡Ding dong, toc, toc! ¡Squitch! ¡Buen trabajo! ¡Encontremos más sonidos a nuestro alrededor! ¡Tik, toc! ¡Tik, toc! ¡Tik, toc! ¡Tururudududu! ¡Clink, clink! ¡Clink, clink! ¡Clink, clink! ¡Tururududu! ¡Pop, pop! ¡Pop, pop! ¡Pop, pop! ¡Tururudududu! ¡Encuentra un sonido! ¡Adivinemos! ¿Qué sonido hace el reloj? ¡Tik, toc! ¿Qué sonido hacen los vasos? ¡Clink, clink! ¿Cómo suenan las burbujas? ¡Pop, pop! ¡Tik, toc! ¡Clink, clink! ¡Pop, pop! ¡Tik, toc! ¡Clink, clink! ¡Pop, pop! La canción de la pupa Pica, pica, pica! ¡Auch, auch! ¡Me puedes ayudar! Sí, sí, sí Pica, pica, ouch, ouch Me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Jugaba en el jardín Y un mosquito me picó Ahora tengo una pupa en mi cara Oh, 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 oh Yo te la puedo curar Estarás bien Gracias, papá Pica, pica, ouch, ouch Me puedes ayudar Sí, sí, sí Pica, pica, ouch, ouch Me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Leía abajo un árbol y una hormiga me picó Ahora tengo una pupa en la pierna Oh, 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 oh Yo te la puedo curar Estarás bien ¡Gracias, mamá! Pica, pica, ouch, ouch Me puedes ayudar Sí, sí, sí Pica, pica, ouch, ouch Me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí Sí, sí ¿Qué te pasó? Caminaba entre las plantas Y toqué una venenosa Me hice una pupa en mi mano Oh, 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 oh Yo te la puedo curar Estarás bien ¡Gracias, papá! Pica, pica, ouch, ouch Me pueden ayudar Sí, sí, sí Pica, pica, ouch, ouch Me ayudan con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Olí algunas florecitos Y estornudé Me hice una pupa en la nariz Oh, 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 oh Yo te la puedo curar Estarás bien ¡Gracias, niños! Huevos coloridos Tubi, tubi, tuba ¡Coloridos! Tubi, tubi, tuba ¡Vamos! Huevo rojo, huevo rojo ¿Dónde estás? Pula roja, aro rojo ¡Huevo rojo! Aquí está, aquí está Bombero rojo Huevo naranja, naranja ¿Dónde estás? Globo naranja, cono naranja ¡Huevo naranja! Aquí está, aquí está Zanahoria naranja Huevo amarillo, amarillo ¿Dónde estás? Mata amarillo, tienda amarilla ¡Huevo amarillo! Aquí está, aquí está Patito amarillo Huevo verde, huevo verde ¿Dónde estás? Caja verde, silla verde ¡Huevo verde! Aquí está, aquí está Hojita verde Hay rojo, naranja Amarillo y verde Son huevos coloridos Son huevos coloridos Rojo, naranja, amarillo y verde Lindos huevos coloridos ¡Sí! ¿Listos para buscar más? Huevo azul, huevo azul ¿Dónde estás? ¡Mantina azul! ¡Libro azul! ¡Huevo azul! ¡Huevo azul! Aquí está, aquí está Bucecito azul Huevo morado, morado ¿Dónde estás? Ganasto morado Ropa morada ¡Huevo morado! Aquí está, aquí está Unicornio morado Huevo rosa, huevo rosa ¿Dónde estás? Cojín rosa Cubo rosa ¡Huevo rosa! Aquí está, aquí está Conejito rosa Huevo marrón Huevo marrón ¿Dónde estás? Chocolate marrón Cana marrón ¡Huevo marrón! Aquí está, aquí está Granoso marrón Hay azul, morado Rosa y marrón Son huevos coloridos Azul, morado, rosa y marrón Lindos huevos coloridos ¡Sí! Amamos cada color La jardinería ¿Pueden adivinar qué semillas son? Flores arcoíris ¿Un árbol gigante? ¡Tiburón bebé! ¡Veámoslas crecer! ¡U a u a u a u a a a a crecer la jardinería ¡U a u a u a u a a a crecer la jardinería! La, 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 la a plantar En un hoyo pon las semillas Las plantas necesitan agua y sol Veámoslas crecer sanitas y verdes ¿Dónde está la planta? ¡Ay, qué esperan! Hay que ser pacientes Esperen y verán ¡Ah! 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 La, la, la a regar Las plantitas cada día Las plantas necesitan agua y sol Veámoslas crecer sanitas y verdes ¿Dónde está la planta? Hay que ser pacientes, esperen y verán La, 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 a regar Las plantitas cada día Las plantas necesitan agua y sol Veamoslas crecer sanitas y verdes ¡Ya veo los brotes! Ua, 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 a crecer la jardinería Ua, 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 a crecer la jardinería La, 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 a regar Las plantitas cada día Las plantas necesitan agua y sol Veamoslas crecer muy altas y lindas ¡Flores! La, 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 a regar Las plantitas cada día Las plantas necesitan agua y sol Veamoslas crecer colorido Tomates, zanahorias y lechuga ¡Sí! La, 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 vegetales Tomates, zanahorias y lechuga Las plantas necesitan agua y sol ¡Sí! A cavar y cosechar ¡Es hora de comer! ¡Ua, ua, 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 a crecer vegetales ¡Ua, ua, ua, a crecer vegetales! ¡Sí! Patrulla No olviden ajustar sus cinturones de seguridad ¡Ok! ¡Bien! ¡Ahora pueden ir! ¡Eh! ¡Yoy, yoy, ho! ¡Yoy, yoy, hey! ¡Yoy, yoy, ho, ho! ¡Yoy, yoy, hey! ¡Io, io! ¡Lista patrulla! ¡Nos ayuda! ¡Si necesitamos! ¡Tú ve hacia ese lado! ¡Ok! ¡Quédate en tu carril! ¡Io, io! ¡Súper lista! ¡Patrulla! ¡Yoy, yoy, ho! ¡Yoy, yoy, hey! ¡Yoy, yoy, ho, ho! ¡Yoy, yoy, hey! ¡Yoy, yoy, ho! ¡Yoy, yoy, hey! ¡Yoy, yoy, ho, ho! ¡Yoy, yoy, hey! ¡Io, io! ¡Lista patrulla! ¡Nos ayuda! ¡Si necesitamos! ¡Es tu turno! ¡Ok! ¡Uno por uno! ¡Io, io! ¡Súper lista! ¡Patrulla! ¡Yoy, yoy, ho! ¡Yoy, yoy, hey! ¡Yoy, yoy, ho, ho! ¡Yoy, yoy, hey! ¡Yoy, yoy, ho! ¡Yoy, yoy, hey! ¡Yoy, yoy, ho, ho! ¡Yoy, yoy, hey! ¡Sigamos jugando! ¡Sí! 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 ¡Pero tengo hambre! ¡Bueno! ¡Comamos galletas! ¿Ah? ¿Dónde están las galletas? ¡Oh, no! ¡Alguien las tomó! ¡Debemos saber quién robó nuestras galletas! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Nuestra lista patrulla! ¡Yoy, yoy, ho! ¡Yoy, yoy, hey! ¡Yoy, yoy, ho, ho! ¡Yoy, yoy, hey! ¡Yoy, yoy, yoy, ho! ¡Lista patrulla nos ayuda si necesitamos o allí están! ¡Encontré las galletas! ¡Yoy, yoy, super lista! ¡Patrulla! ¡Yoy, yoy, ho! ¡Yoy, yoy, hey! ¡Yoy, yoy, ho, ho! ¡Yoy, yoy, hey! ¡Yoy, yoy, ho! ¡Yoy, yoy, hey! ¡Yoy, yoy, ho, ho! ¡Yoy, yoy, hey! ¡La patrulla es genial! ¡La vemos el auto! ¡A lavar el auto! ¡A lavar el auto! ¡Respiega con burbujas aquí, allá, aquí, allá! ¡La, la, la, diviértete! ¡Burbujitas por doquier, tú y yo! ¡Todos juntos a trabajar! ¡En equipo es mejor! ¡Vamos! ¡La de las manos arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo ¡Lado a lado, lado a lado y en circulitos! ¡Bung, chiqui, bung, chiqui, bumb, chiqui, bumb! Respliega con burbujas aquí, allá, aquí, allá La, 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 diviértete, burbujitas por doquier Tú y yo, todos juntos a trabajar En equipo es mejor ¡Vamos! Más de las manos, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo Lado a lado, lado a lado y en circulitos Chiqui chiqui pum, chiqui chiqui pum Chiqui 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 pum Respliega con burbujas aquí, allá, aquí, allá La, 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 diviértete, burbujitas por doquier Tú y yo, todos juntos a trabajar En equipo es mejor ¡Vamos! Más de las manos, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo Lado a lado, lado a lado y en circulitos ¡Soy un pirata! Brody, entra con nosotras No No tengas miedo, Brody No puedo Me da miedo el agua Está bien, Brody Mira esto Había una vez Un niño Que le temía al agua ¿Como yo? Sí Justo como tú, Brody Pero logró superar su miedo Y al final Se convirtió en un gran pirata ¡Guau! ¡Yo también quiero ser un valiente pirata! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! Al alta mar voy yo ¡Aúl! En mi gran barco pirata ¡Soy pirata! ¡Pirata! Golpean fuerte las olas Pero yo puedo mantener el barco a flote ¡Soy pirata! ¡Pirata! Cantemos esta canción Y todos canten conmigo ¡Ninguna ola puede detenerme! ¡Tres, dos, uno! Al alta mar voy yo Con mi valiente compañero ¡Soy pirata! ¡Pirata! Busquemos oro brillante Con mi mapa del tesoro Será mío ¡Soy pirata! ¡Pirata! Cantemos esta canción Y todos canten conmigo ¡Nadie puede detenerme! ¡Tres, dos, uno! ¡Oh! ¡Ja! ¡Tararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar ¡Pirata! ¡Pirata!